Yo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente solo importas tú Hasta el punto que a mi mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Era solo parte de este juego Mientras yo jugaba tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mi mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo en mi vida importas tú Fui un estúpido y no lo niego Perdóname por arruinar tus sueños Solo importas tú Solo en mi vida importas tú Entre tú y yo ahora hay mil mares Solo quedan de mi vida pesares Solo importas tú Solo en mi vida importas tú Solo importas tú Todo mi universo eres tú Solo importas tú Solo en mi vida importas tú Date cuenta ahora Perdóname por dejarte sola Eso es Y solo importas tú Y solo importas tú Y solita y nadie más que tú Solo importas tú Hay solo tú Y solo tú Y solo tú Mi vida entera eres tú Amor Amor Y solo Gracias por ver el video.